¿Te acuerdas de Separate Ways? Modo desbloqueable que nos cuenta las aventuras de Ada Wong durante los eventos de Resident Evil 4. El objetivo de Ada es asegurar una muestra de las plagas para Wesker. Eso la lleva a la misma localización que Lyon en Españita. Nada más llegar, se ocupa de salvarle la vida a nuestro protagonista yendo a tocar la campana de la iglesia para después encontrar el paradero de Luis Era, que debería de tener una de las muestras que tanto busca. Resulta que Luis y Lyon son capturados, luego Ada es capturada, todos capturados. Pero de alguna forma, Ada se logra zafar y encuentra a Luis para que este le diga No pues sorry mami, no tengo nada. Llegamos al castillo donde Luis se supone que ya debería de tener una muestra y opa, Sadler lo elimina. En fin, llegamos a la isla con Lyon, evitamos que Krauser lo mate, luego nosotros acabamos con Krauser y hacemos un PvP contra Sadler. Ah, por fin tenemos la plaga y... Maldición, capturada de nuevo. Bueno, Lyon nos rescata al final del día, le lanzamos un clásico lanzacuetes para acabar con todo esto, le apuntamos con un arma para que nos dé la maldita plaga y tarán, completado. Y gracias a esto, hemos dejado que Wesker casi destruya al mundo. Buen trabajo, Ada. ¿Tú lo juegas alguna vez?